Apreciados pasajeros, bienvenidos a nuestro concierto, viajemos entre canciones, nos invitamos a preparar algunos materiales que usaremos al o largo del concierto para disfrutar al máximo esta experiencia, los materiales que necesitaremos son los siguientes, un sound bag que puedes hacer en casa llenando una media o una tela pequeña con granos, asegúrate de que tenga un buen sonido, una pelota y dos cintas y mucha energía y ganas de cantar, repárense para despegar y disfruten nuestro viaje. Hola chicos, vengan vamos a cantar una canción muy divertida. A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en mi bicicleta me voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltándolo bien. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Ahora vamos a hacerlo agachado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora vamos a hacerlo sacudiendo el cuerpo. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplacemos el baile ha terminado. Y todos aplacemos el baile ha terminado. En mi tribu los tambores suenan como truenos ahuyentando a los leones, percubrimos con el cuerpo, hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento. Fu, pa, fu, pa, fu, pa, fu, pa, fu, 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 pa, pa, pa. En mi tribu los tambores suenan como truenos ahuyentando a los leones, percubrimos con el cuerpo, hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento. Fu, pa, fu, pa, fu, pa, fu, 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 pa, pa, fu, 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 pa, pa. En mi tribu los tambores suenan como truenos ahuyentando a los leones, percubrimos con el cuerpo, hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento. Fu, pa, fu, pa, fu, 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 fu. Para nuestra siguiente canción Vamos a sentarnos Y a relajarnos Estirándonos Y soltamos No Pero como nos vamos a relajar Si se nos ha perdido Una chiva Tenemos que sacar a la chiva Donde sea que esté escondida Pero con una canción Y con un baile Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar al lobo Para que saque la chiva El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar al palo Para que le pegue al lobo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar al fuego Para que queme al palo El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar al agua Para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar a la vaca Para que se tome al agua La vaca no quiere tomar el agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar al hombre Para que mueva la vaca El hombre si quiere mover a la vaca La vaca si quiere tomar el agua El agua si quiere apagar el fuego El fuego si quiere quemar el palo El palo si quiere pegarle al lobo El lobo si quiere sacar a la chiva La chiva si quiere salir de ahí Ya salió chivita chivita Ya salió de ese lugar Ya salió chivita chivita Ya salió de ese lugar Martolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando suena parecía Martolito notaba así No, Martolito, eso es una vaca Martolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando suena parecía Martolito cantaba así No, Martolito, eso es un pato Martolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando suena parecía Martolito cantaba así No, Martolito, eso es una oveja Martolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando suena parecía Martolito cantaba así No, Martolito, eso es un lobo Martolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando suena parecía Martolito cantaba así No, Martolito, eso es un gato Martolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando suena parecía Martolito cantaba así No, Martolito, eso es un perro Martolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando suena parecía Martolito cantaba así Bien, Martolito Bien, Martolito Hola, para bailar con nosotros en esta canción Solo vas a necesitar dos cintas Martolito cantaba así 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 Se me pega la cintura, me da vueltas y me sueltas y me hace guiños a la lucha Hola loca, hola loca, hola loca de la mar Hola loca, hola loca, hola loca de la mar Hay una ola loca de galita de la mar Hay una ola loca que no sabe a dónde va Se me sube a la cabeza, se me pega la cintura, me da vueltas y me sueltas y me hace guiños a la lucha Hola loca, hola loca, hola loca de la mar Hola loca, hola loca, hola loca de la mar Hay una ola loca que no para, que no para de jurar Hola loca, hola loca, hola loca de la mar Hay una ola loca, hay una ola loca, no te vayas de examar Una ola loca de la mar Tiene una ola loca, negadita de la mar Hay una ola loca que no sabe a dónde va Se me sube a la cabeza, se me pega la cintura, me da vueltas y me sueltas y me sueltas y me guiños a la lucha Hola loca, hola loca, hola loca de la mar Hola loca, hola loca, hola loca de la mar Y las olas que van, y las olas que vienen, y las olas que van De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo Me encanta ir a la playa y con las olas jugar Usaré las líneas curvas para las olas dibujar Y las olas que van, y las olas que vienen, y las olas que van De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo Dibujo hacia la derecha, sin levantar la mano El lápiz voy inclinando, disfrutando las olas del mar Y las olas que van, y las olas que vienen, y las olas que van De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo Las olas son líneas, son líneas curvas Las olas son líneas, son líneas curvas Y las olas que van, y las olas que vienen, y las olas que van De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo Y las olas que van, y las olas que van, y las olas que van Y las olas que van, y las olas que van, y las olas que van